Primera parada del viaje Y a la primera vez del viaje Mira como va el Axel Primer video de las vacaciones y yo casi me quiero matar Este niño por que se sientan para atrás Yaiza, 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 Yaiza te esta girando espacio No me quitan mi intimidad Por ahí esta Mark Carla Ay mira brilla el chupo en la oscuridad Vamos 7 en el coche No se Mark En el primer Mc Donald O lo otro que haya Lo otro que es Lo otro es el Burger King Vamos a cenar fuera por si no son ya las 10 Venidor Yo me fío de ti Voy detrás tuya Fresca Vamos a seguir camino que estamos aquí parados En medio de la nado Venga chicos Mar Mar arriba sube venga Bueno vamos a tirar para adelante Quiero vivir aquí Papá dice que se quiere quedar a vivir aquí Ya lo vamos a pasear una más No se Si o no No Si Si No 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 pues me ha hecho en el dedo un traumatismo, ¿cómo se llama esto? Una fisura en un hueso, mi madre pues le ha pegado un puñetazo y le sacó un diente, es decir, del puñetazo que le pegó a mi madre, es decir, una mujer sola, que venía sola la mujer y la casa llena de niños, los niños chillando, imaginaros el panorama, pues una vez hemos ido a denunciar, me ha roto la puerta de la entrada con una piedra dándole pedradas a la puerta, es ir algo que no se lo deseo a nadie, porque da el susto y eso que somos, a ver, que aquí somos un montón, somos con los niños, también el hermano, el pequeño, pasa que el hermano el pequeño tiene una discapacidad y bueno, tampoco se aclara muy bien, es como los que no tienen un 78% de discapacidad y no se aclara muy bien, es como un niño pequeño, entonces pues tampoco puede ayudar mucho y nosotros, yo no me lo esperaba tampoco, que entrara pegándonos o al final, pues nada, una mujer que haya aquí justo abajo hay una tienda, le llamó a la policía, porque esa es otra, muy gorda, que llamamos a la guardia civil, me dijo que está aquí al lado, la guardia civil está a dos minutos de mi casa, llamé a la guardia civil, le dije que escuchaba la puerta, conseguimos echarla, cerramos con llave, pero con una piedra, estaba dándole pedradas a la puerta, intentando abrir, se veía la raja, incluso es una puerta brindada de estas de tres cantos y se veía la luz de fuera, de los golpes que le estaba dando y a la guardia civil yo hablando con ellos y les decía que estoy dentro de mi casa con una casa llena de niños y me están intentando entrar una mujer con una piedra y diciendo que la casa es suya, que nos echa y me decía, si es que no podemos ir, llama a Mojaca, al pueblo, a la policía local, porque no podemos ir, solo tengo una patrulla y había una violencia de género, tal cual me lo dijo y pues tenemos todas las patrullas en ello y no podemos ir y digo, pero que están intentando entrar a mi casa y tengo niños dentro, no sé hasta que punto esta mujer es peligrosa, no vino nadie, total que por aquí, por la terraza, que está aquí, me asomé y pedí ayuda a la chica que vive aquí al lado y tiene un amigo en la policía local y ella vino su amigo y fueron quienes vino a ayudarnos, vino la policía, bueno, total que salió fuera, le explicó y le dijo a la policía que es que sabía que lo sentía y es que se había equivocado de casa y se metió en su casa que está más para allá, pero claro, el susto no lo hemos llevado gordo, hemos puesto una denuncia por agresión, por meterse en mi casa, pero el susto que nos hemos llevado ha sido grandioso, vamos, que no se nos va a olvidar, ya tenemos la puerta cerrada todo el día porque miedo a que yo qué sé, pero que la gente de verdad tenía que tener más conciencia de beber, más conciencia de las cosas y aparte no ha tenido ningún conocimiento al entrar y ver que estaban los niños llorando, asustados porque claro, entra los niños y te están echándonos, empujándome para afuera, empujándonos, off, off, my house, off, echándonos para afuera, pues claro, los niños chinchillando, como diciendo qué pasa aquí, quién es esta mujer y por qué no se echa de mi casa, increíble, estuvimos hasta las 4 de la mañana en la Guardia Civil y en el médico ayer, fuimos a urgencias, bueno ya sabéis que Alexi tiene el problema que tiene, pues tuve que llevarlo, le tuve que encasar un escanerno para el corazón, para mirar que todo estuviera bien y así, así que hoy vendrán a mirar los daños de la puerta, que está la puerta pues con golpes de la piedra, era cero pero, y estoy hecha polvo hoy, pero bueno, esperaba contar otras cosas en las vacaciones que no tuvieran que ser este tipo de cosas porque realmente no se lo desea nadie, el susto tan grande que hemos pasado, estoy ahora como de, en plan bajón, de los nervios que pasé ayer, estoy, que me echaría a dormir y dormiría dos días seguidos, es una experiencia más que nos ha pasado y también pues un llamamiento a esa gente que bebe, que no tiene control, que tenga cuidado y que no tenemos que pagar la gente que va muy bien por la vida y que estamos de vacaciones con niños y demás, no tenemos que pagar borracheras de nadie ni este tipo de cosas, que cada, el que lo haga, que lo pague, es decir, quien haga este tipo de cosas, de meterse en una casa que no es suya, intentar echar a una persona porque te has equivocado de casa, pues la borrachera que llevas, yo creo que debería estar, de hecho es que no se la llevaron ni siquiera, es decir, ella se fue a su casa después de habernos agredido, nosotros nos llevaron al médico y demás, pero ella se quedó en su casa, yo decía yo que se quede ahí, me llevé todos los niños y todo, decía que se queden aquí parte de vosotros y otra parte, no hay que estén mal, nos llevamos al médico, yo decía que voy a dejar yo aquí a mis hijos, con las locades aquí, a mi hijo el mayor por ejemplo, solo, aquí o con mi hermana, por ejemplo con el bebé, voy a dejarlo aquí sabiendo que está ahí, ahí, entonces nos fuimos todos, pero que tenga yo que estar así porque haya una persona que se emborracha y no controla, pues no está nada bien, pero bueno, vamos a intentar disfrutar de las vacaciones, lo que nos queda, bueno, que nos queda, que llevamos aquí cuatro días nada más, es decir, que si esto pasa en los últimos días casi que, pero es que nos acaba de pasar y ya es como los niños no quieren salir a la calle, están como asustados, si nos quedamos, si no porque se queda ahí, ella en esa casa, yo no me voy a quedar aquí, viendo que se emborracha y se vuelve así, pues yo no me voy a quedar aquí en mi casa, nos iremos o no sé, pero no nos vamos a quedar aquí con los niños asustados porque no quieren salir a jugar fuera por miedo, ya os contaré a ver qué ha pasado, a ver si se va, si se queda, si... porque yo personalmente lo dije al parecer, si se queda ella aquí en el complejo yo me voy, me aguanto las vacaciones, pero yo prefiero irme a no estar aquí con una mujer que está loca, que se bebe y se vuelve loca, así que bueno, pues eso, ya os iré contando cómo va la cosa.